Gracias, señor Presidente. En realidad voy a ser breve. Lo que quería comentar es que la energía se relaciona con el desarrollo humano y que un tratamiento serio que requerimos ahora tiene que ser integral. No solo tratar un plan de tarifas, sino que también debe hacerse un tratamiento de lo que son las energías renovables. Nosotros en Catamarca tenemos el sector productivo, el electrodependiente, como lo es el NOA, el NEA, en el que los proyectos de auto, digamos, abastecimiento energético, están desarrollándose. Catamarca tiene excelentes condiciones para hacerlo, pero necesitamos, porque queremos aportar soluciones, la extensión de la red de transporte de alta tensión para que pueda allí inyectarse la energía que se va a generar en nuestro interior, que puede alcanzar de los proyectos que tenemos, 226 megavatios. Entonces, dada la importancia, son temas que tenemos que abordarlos y debatirlos. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.